¡Hola a todos los que estén muy bien! ¡Bienvenidos al capítulo número 9 de Pokémon Oro Hardcore! Estamos acá, justo en donde lo dejamos, en el pueblo de Salia, y vamos a ver qué sucede. ¿Pero tú quién eres? ¿Es que no sabes quiénes somos? Tienes el honor de cruzarte con el Team Rocket. ¿Qué? ¿Qué si? ¿No nos habíamos disuelto? No nos vengas con cuentos disueltos nosotros, ja. Bueno, vale, el Team Rocket se disolvió, pero hemos resurgido para hacer realidad los planes supremos del gran Giovanni. Pero tú no pintas nada de nuestros planes, así que desaparece, eh. Uh, se va. Ay, pero qué maleducado eres. No, no es nada, es que entrar ahí es muy peligroso. Por eso estoy de guardia. ¿A que soy un buen samaritano? Lo dudo. En fin, vamos a ver el abuelito que nos cuenta. Los Slowpoke han desaparecido del pueblo. Dicen que venden sus colas en algún lugar, oh pobrecitos los de Slowpoke. Vamos a curar rápidamente ya que estamos. Ok, vamos, enfermera. Cúreme rápido. Eso es. Ok. Rápido, enfermera, rápido. Hay que salvar a los Slowpoke, supongo. Muy bien. Bueno, ahora sí, vamos a continuar y veamos por acá. Ajá, hay un gimnasio, pero está este tipo atravesado. ¿Sabes algo sobre las colas Slowpoke? Dice que son muy sabrosas. ¿Te interesa saberlo? Eh, no mucho, pero dale. Ok. Y veamos, por acá hay un bonguri. Una plata de bonguri. Muy bien, bonguri blanco. Interesante. Eso es. Y por acá... Si entramos, nos vamos a encontrar con el abuelo que vimos antes. ¿Quién eres? Gabi, dices... ¿Vienes a que te fabrique Pokeballs? Lo siento, pero deberás esperar. ¿Conoces al Team Rocket? Sí, no, no importa. Yo te contaré quiénes son. Se trata de una malvada banda que usa Pokémon para el trabajo sucio. Se supone que se disolvieron hace tres años. Pero están en el pozo cortando colas de Slowpoke para venderlas. Así que voy a ir allí a darles una lección. Resistan a Slowpoke, César. Les ayudará. Y se va. ¡Oh, qué mal dejó la nieta! El abuelo se fue, estoy tan sola. Pobrecita la nieta. Ok, bueno, en fin. Antes de ir, vamos rápidamente a la tienda. A ver si puedo comprar repelentes. Creo que ya aquí venden repelentes. Lo malo es que creo que son repelentes normales. Por acá, no. Una carta. Y... Ah, pero podría comprar... A ver. Vendés. Mayaval. Y... Bueno, voy a llevarme una. Eso es. Perfecto. No, déjalo así. Perfecto. Y por acá vamos a comprar... Vamos a comprar... Voy a comprar Pokeballs. Quesi 5. Ok, eso es. Y... Tienes... Repelentes. Sí. Voy a comprar Quesi 5 también. Ok, perfecto. Esas no duran mucho, esas repelentes. Pero bueno. En fin, es mejor que nada. Vamos a continuar. Y ahora sí... Y veamos... Oh, ya no está el tipo del Team Rocket acá. Ajá. Pozo Slowpoke. Conocido también como Pozo Lluvia. Los nativos creen que el bostezo de Slowpoke invoca la lluvia. Eh, a ver que... Ah, no leí lo otro. Lol. A ver. Y ajá. Hace 400 años, un bostezo de Slowpoke acabó con una sequía. Oh, interesante. Bueno, ahora sí vamos a continuar por acá sin chocar. Vamos. Bueno, sigo chocando igual. Y veamos, bajamos. Pozo Slowpoke. Ah, señor. ¿Qué le pasó? Hola, Gabi. El guardia de arriba huyó en cuanto le grité. Pero entonces me caí en el pozo. Al caerme, golpeé en la espalda y ahora no pudo moverme. Si estuviera bien, mis Pokémon los habrían machacado. Vaya, así no puedo hacer nada. Gabi, demuéstranles de lo que él... Es capaz de un entrenador Pokémon. Bueno, ya que estamos... Voy a cambiar de Pokémon. Tengo a Savitar. De primero voy a poner a Lucas. De primero, porque Lucas evoluciona a nivel 15. Me gustaría que evolucionara. Ok, vamos a ver. Por acá... Una batalla contra un tipo misterioso. Vamos a ver. ¿Cuál decisión? Estaba de jugar de arriba. Cuando un viejo Memo me gritó. Me asusté tanto que me caí aquí abajo. Pero mira, creo que voy a desahogar mi ira luchando contra ti. Ok, interesante. A ver, este tipo quiere luchar. Soldado al Team Rocket. Le saca un Ratata. Yo tengo a Lucas. Uh, Ratata. Bueno, Impact Trueno. Látigo. Uh, me está bajando la defensa. Cuidado. No me gusta que te baje la defensa. Impact Trueno. A ver... Uy, casi lo derrotas. Uno más. Uh, ataque rápido. Cuidado. No, no te mueras, Lucas. Impact Trueno. Vamos, que se muera. Perfecto. Ahí está, Lucas. Gana experiencia. Va a sacar a Ratata. Eh, voy a sacar a Temblores. Ya que estamos. Temblores podría ser útil para el gimnasio que viene. Ok. Saca a Ratata. Ah, golpe roca. A ver, ajá. Bien, le baja la defensa, pero de un golpe más se muere igual. Oh, también me baja la defensa, pero no importa. Temblores es muy fuerte. Vamos, golpe roca. Muy bien, lo derrotamos. Ratata cae. Temblores. Gana experiencia. Temblores nivel 3, sí. Nada mal. Y le ganamos a este soldado del Team Rocket. Urgh. Hoy no es mi día. No. No lo es. Ok, vamos a continuar. Por cierto, por aquí aparecen Slowpoke. No veo ser repelente porque creo que quiero capturar a uno. Muy bien, conseguimos acá una super poción. Y esta niña también pelea. Eh, no más colas. Ja, ja, ja. ¿Pero qué dices? ¿Que ignoremos las órdenes del Ejecutivo Proton? Pues, si tanto deseas que paremos, intenta vencernos a todos. Estoy en eso, chica. Estoy en eso. Muy bien. Esta niña también quiere pelear. Uh, Subat. Me gustaría capturar un Subat. Creo que por aquí también salen. A ver, Impactrueno. No, Supersónico. No, no. No falles, Lucas. Demonios. No te lloras a ti mismo. Vamos. No te lloras a ti mismo. Sí. Impactrueno. Dime que lo derrotas de un golpe. Vamos. Dime que sí, Lucas. Que lo derrotas. Sí. Lo derrota. Perfecto. Con eso, Lucas sube a nivel, creo. Sí. Lucas nivel 14. Muy bien. Un nivel más. Y evolucionó. Aprendió. No te lloras. No, qué bien. Uh, voy a sacar a Icans. Vamos a cambiar. Ah, Sabitar. Puede ser. Ok. Vamos a evitar. Eh, ajá. Saca a Icans. Uy, intimidación. Paranormal. Dale. Uy, malicioso. No, malicioso. No. Bueno. Paranormal. Debería ser de mucho daño. Vamos. Dime que sí. Uy, demonios. Muy eficaz. Pero ajá. Mordisco. Cuidado. Dui. Con ese mordisco. Qué molesto es. Bueno, paranormal derrota. Y ya con eso, ese Icans cae. Así que muy bien. Perfecto. Sabitar. Gana mucha experiencia y derrotamos a este tipo. Ah, bueno. Es una niña. Uh, maldición. Me dice. Ok, ya está. Bueno. Continuamos. Eh, por aquí no era. Dui, ¿por qué me metí aquí? En fin. Por acá otra batalla. Oh, los Slowpops sin cola. Pobrecitos. Dejar de cortar las colas de los Slowpops. Obedecer te arruinaría la reputación del Team Rocket. Dui. Qué malvado es. Ok. Vamos a ver. Este tipo también quiere luchar. Saca a Ratata. Yo tengo a Lucas. De primero. Está en nivel 7. Qué tanto impacto, ¿no? No lo derrota, pero seguramente le quita más de la mitad de vida. Ah, lo derrota de un golpe. Uh, Lucas superó mis expectativas. Muy bien. Y ahora vas a comer a Zubat. Bueno, sigo con Lucas. A ver, Lucas. Espero que no te confunda de nuevo. Chupa vidas. Uh, qué interesante. Eh, no me quita mucho. Perfecto. Impact Trueno. Vamos. Y me que lo matas de un golpe. Sí. Muy bien. Muy eficaz. Zubat cae. Lucas. Deja en la experiencia. Va a sacar otro Zubat. Bueno, sigo con Lucas. Vamos, Lucas. Los Zubats son tuyos. Ok. Impact Trueno. Vamos. Que se muera. Perfecto. Muy eficaz. Lucas. Gana experiencia. Y le ganamos a este soldado del Team Rocket. Sin palabras. Muy fuerte. Pues sí. Ok. Oh, pobrecito. Un Slowpoke. Pero sin cola. Anda, tiene una carta. ¿La lees? Bueno, dale. Que vi la carta. Sé buena. Cuida de la casa donde están el abuelo y el Slowpoke. Te quiere, papá. Ah. Oh, sin cola. ¿Qué quieres? Tengo fama de ser el miembro más retorcido del Team Rocket. Deja de entrometerte en nuestros asuntos. Muy bien. Vamos a luchar contra... Nada más y nada menos que... El Ejecutivo Proton. Que saca Zubat. Viene bien porque yo tengo a Lucas. Yo primero. Veamos. Lucas. Impacto bueno. Vamos. Y me quedan los derrotas de un golpe. Seguramente sí. Perfecto. Sí. Muy bien, Lucas. Excelente. Ok. Lucas. ¡Uy! Casi sube de nivel. No lo puedo creer. Un Koffing. Vamos a cambiar a... Sabitar. Sabitar es el que mata Koffings. Y bichos venenosos. Porque tiene paranormal. En fin. Koffing. ¿Nivel qué? Nivel 12. Uh. Está fuertecito. En todas las ciudades encontramos ilusos que se oponen a nuestros planes. Dice. Ok. Paranormal. Dime que le quitas más de la mitad. Vamos. Mátalo. Ok. Le quito más de la mitad. Un golpe más y se muere. Uh. Retrocede. Sí. ¿Qué? Lo de entrometerte en nuestros planes va en serio. Pues sí. Obvio. Ok. Vamos a evitar. Y... Derrótalo. Vamos. Sí. Muy bien. Ganamos experiencia con esto. Ajá. Uh. Casi sube de nivel. Sabitar. Uh. Es increíble de lo que son capaces estas. Bueno. No sé qué dijo. En fin. Ganamos dinero y tal. Sí. El Team Rocket se disolvió hace tres años. Pero seguimos con nuestras actividades en las sombras. Un insecto como tú jamás podrá ser un estorbo para nosotros. Ya verás lo malos que somos. ¡Wah! 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 Luis. Muy malvado. Pobrecito no es a Slowpoke. Muy bien, Gabi. El Team Rocket ha huido. Ya estoy mejor de la espalda. Salgamos de aquí. Oh. Muy bien. ¡Wah! Has hecho un trabajo formidable, Gabi. Como ya te he dicho antes, un chico llamado Rojo derrotó al Team Rocket hace tres años. Pero ahora han vuelto a escena y tengo el presentimiento de que algo malo va a suceder. En cualquier caso, Gabi, me has impresionado. Será un placer fabricar Pokeballs para ti. De momento puedes quedarte esta que tengo aquí. Bien, me da una Rapidball. Perfecto. ¿Tienes un Monguri? Vale, te haré una Pokeball. A ver, ¿qué le doy? Le voy a dar el Monguri en negro. Las dos. Perfecto, sí. Tardaré un día en fabricar una Pokeball. Vuelve mañana a por ella. Ya sé, ¿quién es el número de teléfono del abuelo? Bueno, sí me va a avisar. Perfecto, así me avisa cuando estén listas mis Pokeballs. Si quieres saber cosas sobre los Monguris, llama a mi abuelo. Ok. Oh, volvió al Slowpoke. Qué interesante. Y bueno, chicos, sí. Este fue un evento muy divertido. Y los Slowpoke, como ven, volvieron. Ya están por ahí en el pueblo. Voy a curar así como para estar a tope. Porque sí, chicos, lo que viene es nada más y nada menos que el gimnasio. A ver, enfermera, curame rápido. Muy bien. Por cierto, queda pendiente otro evento en este pueblo. Bueno, otro evento, sí, se podría decir. Relacionado con la casita que está por aquí. Y es que por acá hay unos Spearow. Pronto, vamos a tener que buscar un Spearow por ahí. Ah, no están. Por eso digo. Los Slowpoke han vuelto. Pero ahora son mis... Ah, no. ¿Y qué es Spearow? Es Farfetch'd. Son mis Farfetch'd los que se han escapado. Me aprendí, se ha ido a buscarlos, a alicinar. Pero tarda mucho en volver. No tiene remedio. Pues sí. Si buscamos al Farfetch'd de este señor, conseguiremos algo interesante. Y bueno, chicos, voy a dejar el comentario hasta acá. Sé que es algo corto, pero en el próximo vamos a entrar al gimnasio. Y ya veremos qué tal nos va. Por ahora lo dejaré hasta aquí. Gracias por haber llegado hasta acá. Y antes de despedirme, quiero darles las gracias a mis patrocinadores. De corazón, muchísimas gracias por apoyar el canal. Y recuerda que si quieres ser patrocinador del canal y salir como tal al final de todos mis videos, así como otras recompensas exclusivas, puedes apoyarme en Patreon, dejaré el link en la descripción. Por otra parte, si quieres apoyar el canal de manera totalmente gratuita, en la descripción de este video dejaré un link en el cual, al darle click, podrás apoyar el canal. Cada video tiene su propio link y me ayudaría mucho que hicieran click en cada video que ven. Cabe destacar que con un solo click por video es más que suficiente. Así que muchísimas gracias si apoyas el canal de esta manera. Si te gustó este video, dale a like, suscríbete y comenta. Y si no te gustó, entonces te invito a que comentes de qué manera puedo mejorar de cualquier forma. Muchas gracias por verme. Y si maná, que se lo haremos la próxima vez. Por ahora me despido. Adiós. Adiós.